Van tocando todo el recorrido y lo que hagamos en el camino Es verdad, eso es improvisación al final Con bailes, canciones y mucha algarabía se vivió la inauguración del primer Festival Internacional de las Artes Rubén Darío 2020 En la Gran Sultana Granada, con el carnaval titulado Carnaval de la Cultura e Identidad El grandioso desfile fue un derroche de cultura, tradición, armonía y expresiones artísticas Que se vieron reflejadas en cada baile, traje, música que compartieron los artistas nicaragüenses Representados por los grupos de danza de los diferentes municipios del país Y universidades miembros del CNU, entre ellas Huracán Una gran oportunidad para nuestros jóvenes, el hecho de poder compartir esta experiencia con estudiantes de otras universidades Y poder demostrar lo que es la cultura caribeña Y también aprender de lo que son otras raíces culturales como lo que es el Pacífico Y las diferencias que nos da esa riqueza cultural dentro del país Los representantes del Huracán sin duda acapararon la atención de los visitantes nacionales e internacionales Con sus excelentes muestras de cultura y tradición Lo llevamos una experiencia muy bonita porque pudimos observar cada una de las costumbres de los departamentos Desde su baile, su maquillaje, sus trajes Pudimos observar la gran y ardua preparación que ellos traen para estar presente aquí En el primer Festival de las Artes Internacional Rubén Darío Me, como persona caribeña, estoy orgullosa de ser parte de esto Estoy orgullosa de ser una chica caribeña y expresar mi propia libertad Lo que es parte de mi cultura, como caribeña El festival contó también con la participación de las universidades del Pacífico de nuestro país Quienes mostraron diferentes representaciones artísticas Acompañadas de música y fervor según sus costumbres Y aquí estamos las universidades diciendo presente En este papel que nos toca a nosotros como cultura desarrollar Con los jóvenes esta formación integral que se les debe de inculcar A través de las agrupaciones artísticas y bueno Entregarle al pueblo lo que nos da el pueblo también La participación de los líderes estudiantiles se hizo notar Ya que estos en cada momento brindaron apoyo a sus estudiantes Nosotros con los jóvenes del movimiento estudiantil Estamos empujando y rescatando esas culturas a través de nuestro grupo de danza A través del área de cultura de bienestar estudiantil Pero todos representando a Huracán Representando sobre todo esa cultura de los pueblos de toda nuestra costa caribe Dar a conocer a todos los lugares donde llegamos Lo que tenemos en nuestra costa caribe desde la parte autóctona Desde la parte tradicional Que es lo que nosotros como universidad estamos promoviendo y estamos rescatando La inauguración del festival culminó con la extraordinaria presentación del huracán Donde los visitantes aclamaban verlos bailar y saber más de su cultura Ellos fueron los encargados de cerrar con broche de oro La representación del Atlántico Norte de Nicaragua Caribe Norte ¡Suscríbete al canal!